y amigos como están la salud de iván desde houston y este vídeo es para hablarles del eclipse lunar total que será el 27 de julio en este vídeo voy a cubrir algunas respuestas a varias preguntas que me han hecho directamente amigos familiares conocidos me han hablado por teléfono me han mandado textos y de hecho también en páginas sociales que utilizan me han hecho bastantes preguntas en cuanto a este eclipse existe una gran gran cantidad de vídeos e información en la internet que es una simple farsa y mentira sobre este eclipse que viene primero pregunta dónde será visible será visible 100% desde que empieza hasta que termina solamente para las personas que se encuentran en esta área de que si si tú estás en esa parte de áfrica o india o arabia saudita tú vas a mirar todo el eclipse de más de 100 minutos de totalidad si tú estás en esta área de que si o a que si solamente vas a mirar de eclipse de forma parcial entre más lejos estés de la parte central donde se va a mirar entre más lejos te ubiques menos vas a mirar la gente que está más o menos en esta parte de américa del sur y en esta parte de que si de rusia son las partes personas que van a mirar el eclipse de manera parcial casi nada ok repito solamente la gente que está en esta área de aquí van a mirar el eclipse 100% porque se habla mucho de este eclipse porque es tan importante tan tan llamativo porque mucha gente está hablando sobre él aquí es un ejemplo más o menos sencillo desde como por qué sucede esto cuando el eclipse empieza primero la luna que es la luna está de que si pasa por la parte de la es una sombra que la tierra a estar proyectando se llama penumbra aquí es así esta es la parte de la penumbra ok so en un eclipse lunar ese es el primer momento o la primera etapa del eclipse lunar la luna pasa por la parte llamada penumbra que es una sombra una vez que esto avanza la luna se proyecta o se pone en la posición de la ombra que es la parte de la sombra de la tierra que es proyectada en el espacio esta parte de que así lo que sucede es de que los rayos de atrás que vienen del sol recuerden que la luna no tiene luz propia es un reflejo sencillamente de la luz del sol así si con la luz del sol atraviesa en la parte que ese día de la tierra atraviesa la atmósfera esta luz al ser reflejada en la luna produce un color rojizo además cuando la luna empieza a caminar desde esta área hasta esta área en esta de que si es cuando la luna se empieza a poner de color roja una vez que el total de la luna se puede mostrar aquí una vez que la luna entra 100% en esta área que es la hombra entrando en esta área la luna se empieza o se mira totalmente rojiza pero es porque la luz que viene del sol atraviesa la atmósfera de la tierra que está aquí en las orillas aquí está la atmósfera más o menos es una cosa así bien redonda alrededor de la tierra una vez que atraviesa estas orillas de aquí esta luz al ser reflejada en la luna se mira roja la luna no cambia de color en absoluto el tiempo que transcurre entre esta área y esta área normalmente dura tres o cuatro minutos normalmente diez minutos lo que hace este eclipse que viene tan importante o tan tan majestuoso es de que el tiempo en que va a durar la luna en esta área de aquí van a ser 103 minutos aquí está la razón por qué este eclipse es muy importante o muy majestuoso estamos ganando esta imagen en segunda dimensión recuerden imagínate que tú eres la tierra y tú el sol está en la parte de atrás de ti estás mirando hacia el frente esta de que si es la sombra que la tierra refleja en el espacio llamada penombra cuando la luna esta es la luna entra aquí es cuando empieza el eclipse esta de que si la luna cuando está en esta área de que se le llama eclipse parcial una vez que entra en esta parte roja esta es la hombra esto que ven ustedes aquí es la sombra de la refleja en el espacio una vez que la luna entra aquí la luna recibe 100% el reflejo del sol a través de la atmósfera de la tierra cuando entra aquí es cuando se mira roja miras este círculo normalmente la luna entra como la tierra es tan grande y aquí muestra es una prueba muy obvia que la tierra es redonda porque la sombra es la forma en como la luna entra y sale luego se mira la forma de la tierra en las orillas fíjate como se mira como una media luna esa esa media que tú ves es la circunferencia del planeta anyways normalmente entra en la parte baja de la ombra de esta orilla a esta orilla se tarda 10 minutos 15 minutos no 3 minutos depende este eclipse que ves aquí sucedió el 10 de diciembre de 2011 entró por la parte de abajo de la ombra de la tierra y este eclipse duró aquí está el total duró 51 minutos miras en esta ocasión la luna atravesó la parte de la ombra de la tierra en la parte de abajo ok ahora el eclipse que va a ser el día 27 de julio esta es la gran diferencia la luna en el momento en que entra el 100% en la ombra de la tierra va a penetrar casi a la mitad en pocas palabras va a atravesar la sombra de la tierra 100% casi desde que empieza hasta que termina como si atravesara la mitad del planeta esto de que así el total va a ser de una hora y 42 minutos esto lo hace grande la última vez que sucedió eso hace como 100 años es normal se mira nada más como un evento majestuoso especial magnífico del cual no debería nadie en tener temor o miedo ok ahora la próxima vez que algo similar suceda va a ser hasta el 25 de junio del año 2029 y después de ahí hasta el 6 de agosto del año 2036 algo similar a lo que va a suceder la mañana ahora ya les mostré la luna va a pasar por la sombra de la tierra pero cada vez que la luna se encuentra en esta posición la luna totalmente cada vez que es luna llena refleja la luz del sol porque no hay un eclipse cada mes esta es la razón por qué esto no está a escala pero imagínense que este es el sol los rayos del sol entran y penetran van derecho ok resulta que la luna tiene un ángulo de 5 grados y normalmente la luna se balancea así como también aquí baja y sube baja y sube cada vez que hace esto la luna se encuentra en un cuarto se encuentra en una creciente o luna menguante cuando se llega a encontrar en luna llena y la luna se llega a encontrar en línea lo que sería algo parecido a esto llega a suceder una o dos veces al año cuando los tres cuerpos se llegan a encontrar en la misma línea se llama plano es cuando se produce un eclipses en este caso cuando la luna se encuentra a un lado y la tierra está en medio el eclipse es lunar cuando la luna se encuentra en el otro lado se encuentra a ver en este periodo que la luna se encuentra entre el sol y la tierra a eso es a lo que le llamamos un eclipse solar cuando los tres se encuentran en línea ok ese es el eclipse por eso es la razón por la que no existen eclipses cada mes así debido a este ángulo que la luna tiene es porque se pueden mirar eclipses es una cosa grande no es algo para tener temor ok ahora representa este eclipse a un fin del mundo la respuesta es no no deben por qué preocuparse por esto eclipses suceden todo el tiempo por cientos millones de años no significa que en el fin otra pregunta eclipses como estos pueden predecir terremotos la respuesta es no no existe en este momento la tecnología como para poder predecir un terremoto no crean las noticias o los vídeos que ustedes miran en internet sobre personas con mentalidad tan pobre tan baja que se la pasan promoviendo esto ante las personas que tienen temor no lo crean no tiene ninguna conexión no existe hasta este momento evidencia científica que pueda comprobarse que tenga base en el que compruebe que los eclipses luz solares o lunares tengan que ver con la actividad sísmica no existe prueba no se pueden predecir y la razón por la que sacó este tema de los terremotos y eclipses es por este señor que ven aquí alex alex backman a ustedes en el auditorio ustedes las personas les voy a animar a que comparten este vídeo lo más que sea posible yo no soy una persona maravista amarillista desde 2011 caí y empecé haciendo vídeos hablando sobre tonterías sin base hasta que alguien me abrió los ojos y me di cuenta de la realidad y cambie dejé un par de vídeos desde que empecé mi trabajo como astrónomo en houston pero para este señor alex backman si me estás escuchando te voy a dar te voy a dar un mensaje y a las personas que lo escuchan les voy a decir lo siguiente hasta este momento no existe la tecnología científica o los instrumentos científicos que puedan hacer que sea posible predecir un terremoto no existe todo lo que tú estás haciendo alex backman es nada más promover ideas amarillistas promover el temor entre la gente la razón por la que te voy a apartar unos tres o cuatro minutos de mi tiempo y de mi vida tan ocupada para hablar contigo es porque yo fui afectado en el terremoto del año pasado mi tío murió la casa de mi madre cayó 80 años de edad tiene ella está viviendo como en un shelter y es difícil estar mandando dinero de eeuu para construir cuando todo el material ha aumentado tres veces de precio y la renta casi cuatro veces en 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 allá donde estoy yo y cada vez que alguien mira tus vídeos la primera cosa que me mandan es una pregunta es verdad lo que está diciendo he mirado nada más un vídeo tuyo eran como las tres de la mañana estabas fuera de tu casa fuera de tu out of town en una lata que no tenía los programas o lo que tú necesitabas para hacer algo correcto en tus vídeos y hablabas de lo preocupado que estabas por la actividad solar y los terremotos ahora me preguntaron que si es verdad que tú dijiste es que va a haber un terremoto mayor diez días después de este eclipse lunar eso fue lo que pasó en el eclipse del 21 de agosto 2017 yo estuve en carna del sur yo lo estuve haciendo la transmisión en vivo lo que te voy a decir es esto utilizando ciencia como base existen tres reglas que se debe utilizar para que se aplica científicamente se aplica cuando quieres hacer predicción de algo en este momento yo te puedo decir a ti y el auditorio y a todas las personas que para el 8 de abril del año 2024 te puedo dar exactamente el segundo el minuto el minuto y el segundo en toda esta línea que tú miras alex que va a haber un eclipse solar y también te puedo decir que va a durar casi cinco minutos es un eclipse muy largo visible en martes de méxico en muchas partes de eeuu te puedo dar exactamente el segundo en el que va a empezar donde tú estás ubicado en el año 2024 cómo puedo hacer eso sencillo porque en este momento tenemos herramientas fuera de la tierra son satélites tenemos bastante tipo de herramientas dentro de nuestro planeta que nos ayudan a predecir este tipo de eventos mi pregunta es es posible que en este momento se pueda predecir un terremoto para que tú puedas hacer eso con los vídeos que tú haces porque tú muestras muchas veces el anuncio de que va a haber un terremoto por regla en todo el mundo tienes que cumplir con nuestros con esos tres requisitos y con esos tres requisitos yo te lo puedo comprobar con un eclipse número uno donde será el epicentro del terremoto yo te puedo decir en dónde se va a mirar este eclipse solar te acabo de mostrar una imagen número 2 a qué hora y día exacta será en este momento te acabo de decir cuando va a haber un eclipse solar total y cuánto tiempo va a durar la magnitud te lo acabo de decir número 3 puedes decir qué magnitud del terremoto tendrá si tú no puedes contestar esas preguntas tus ideas no están basadas en ciencia real están basadas en ideas nada más sin base científica utilizando los medios sociales como un trampolín para saltar hacia tú entre paréntesis fama porque sé muy bien que tus vídeos son vendidos en youtube una vez nada más lo mire y me di cuenta los vendes al igual que yo pero muchos vídeos a mí no me importa y te puedo mostrar cuánto me pagan a mí por vídeo no es nada pero la forma en la que tú estás presentando estas ideas y estas noticias hacen que mucha gente sea atraída hacia tu amarillismo gente que no tiene conocimiento como nosotros que no tiene las herramientas como tú y como yo así es de que te voy a animar si tú eres capaz de decirme dónde se va a ser el epicentro del siguiente terremoto a qué hora en qué minuto y qué segundo exacto va a ser y qué magnitud será si tú puedes cumplir con esos tres requisitos yo cierro mi página de youtube pero si tú no puedes cumplir con esos requisitos te voy a invitar amablemente a que pares de estar asustando a la gente cierres tu youtube también aquí está el reto ok bueno amigos eso es todo hasta el momento sobre alex beckman no más hablar sobre él ok amigos ya para sintetizar al momento de acabar este vídeo 27 de julio habrá un eclipse total lunar ya para sintetizar antes se termine solamente va a ser visible 100% en esta área de aquí en esta pequeña área del mundo nada más 100% visible todas las demás áreas máximo hasta américa del sur esta parte de que si van a mirarlo de forma parcial si tú estás en esta área de que si méxico eeuu y esta parte no vas a mirar nada no te preocupes la totalidad del eclipse va a durar una hora de 42 minutos y es porque es el tiempo en que se va a tardar que la luna pase en la hombra de la tierra el momento en que se mira roja la luna literalmente no se va a poner roja sencillamente ese reflejo de la luz del sol que atraviesa la atmósfera de la tierra lo que hace que se mire roja la luna es como color gris oscuro no hay colores en la luna como ok so una hora 42 minutos de totalidad es una cosa grande es una cosa magnífica claro que este eclipse se puede mirar a simple vista no pasa nada bueno amigos eso es todo hasta el momento ojalá ustedes los disfruten gracias por su atención a este vídeo suscribirse a este canal un manito arriba manita abajo no importa suscríbanse dejen sus comentarios sus preguntas sus dudas voy a dejar a las ligas en la descripción de este vídeo más abajo gracias por su atención que esté bien hasta pronto les saluda iván moreno desde houston bye bye